Hola a todos, bienvenidos a nuestra sexta clase online vía YouTube, aquí desde la cocina de casa. Seguimos de cuarentena y de hecho como habréis visto ya en bastantes emails es bastante poco probable que volvamos a tener clases presenciales de la asignatura. Así que seguimos hablando por este canal. Si nos gusta la metodología, mandarme emails, tengamos discusiones, podemos cambiarlo, ¿de acuerdo? Pero tenemos que conseguir avanzar el temario hasta el final de aquí al 29 de mayo que va a ser el final de las clases en cualquier caso. Entonces vamos bien de tiempo, en lo que a contenido se refiere, pero vamos a tener que trabajar por aquí. Así que gracias a todos los que hasta ahora habéis perdido tutorías, me estáis mandando dudas, estamos intentando interaccionar lo más rápidamente posible. Ya os podéis imaginar que el volumen de email estos días es brutal, pero espero que más o menos las cosas estén funcionando y que podáis daros el lujo de aprender mucho sólido, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a seguir con la asignatura. A partir de hoy empezamos el tema 4 de nuestro temario. De acuerdo a este tema que se titula electrones en sólidos, le vamos a dedicar básicamente todo lo que queda del mes de abril y yo creo que hasta mitad del mes de mayo, esto quiere decir las 3 o 4 próximas semanas. La metodología en principio va a ser la misma que hemos venido utilizando. Clases a distancia como esta que estoy grabando para vosotros, os dejaré las transparencias online en el campus virtual, subir ejercicios resueltos, haremos entregables. Me temo que esto es, bueno, pues lo que vamos a tener, así que vamos a intentar hacer lo mejor de lo que podamos. Yo creo que con un poco de buena voluntad terminaremos bien. La evaluación en principio, muchos ya me habéis preguntado cómo va a seguir siendo. En principio vamos a seguir con el mismo método, va a haber un examen final posiblemente presencial si se permite y si no lo haremos online, tipo como el controlillo este que acabamos de tener. No sé si el formato será ese u otro, lo tendremos que ir viendo sobre la marcha, pero habrá un examen más tarde o más temprano. No vamos a examinar solo por la evaluación continua, aunque que duda cabe que la evaluación continua va a ser muy importante en vuestras vidas, ¿de acuerdo? Entonces os iremos contando un poquito según vayamos decidiendo cómo van a ser las cosas todavía están un poco, están poco definidas, pero bueno, poco a poco vamos habiendo más. Entonces empezamos con el tema 4, electrones en sólidos. Es uno de los temas más importantes de todo nuestro temario. Hasta ahora hemos estado hablando de la red cristalina, cómo referirnos a ella, la periodicidad, elementos de simetría, la red recíproca. Siguiente tema, el tema 2, hablamos de energía de cohesión, que es la energía que nos permite tener el cristal estático, o sea, simplemente confirmar el sistema. Siguiente tema, tema 3, hablamos de vibraciones de las redes, que es un poco la manera de explicar las propiedades dinámicas de la red cristalina, la mayoría de la masa de la red cristalina, hasta los núcleos atómicos y por tanto las partículas de la red, ya sean iones, iones metálicos, átomos neutros que se unen por enlaces tipo Van der Waals o enlace covalente, me da igual. La mayoría de la masa está concentrada en estas partículas y por tanto todo lo que sean propiedades dinámicas que tengan que ver con el transporte de cantidades físicas relacionadas con el movimiento de masa, como puede ser por ejemplo la temperatura y por tanto el calor, pues están asociadas con la red cristalina y es un poco lo que estudiamos en el tema anterior. Ahora vamos a pasar a estudiar las propiedades de los electrones, el subsistema electrónico que es el que nos falta por entender. Vamos allá. A principios del tema 3, el tema anterior si recordáis, planteamos el hamiltoniano del sólido. ¿Y por qué el hamiltoniano del sólido? Os recuerdo nunca olvidar el objetivo final de nuestra asignatura de la física del estado sólido es describir las propiedades físicas de los sólidos, de los materiales, de la materia condensada en general. Por propiedades físicas nos referimos a propiedades térmicas, propiedades ópticas, propiedades de conducción eléctrica, propiedades magnéticas, básicamente todas. Y el hamiltoniano sabéis que es la magnitud, el operador, la función que captura, todo eso. Entonces, lo que hicimos en el tema 3 fue por primera vez plantear el hamiltoniano del sólido para intentar un poco empezar a entender algunas de las propiedades y lo dividimos en tres términos, ¿de acuerdo? Uno fue el hamiltoniano del sistema de iones o de partículas de la red, ¿vale? Este que llamamos aquí H sub L, L por ser latis, la palabra que dice red en inglés, ¿de acuerdo? Y se suele escribir así en los libros. Segunda parte, después de tener un poco la física del sistema, del subsistema de partículas de la red capturada en esta componente del hamiltoniano, a continuación escribimos el hamiltoniano de los electrones, digamos, libres. Y por libres me refiero a los electrones de conducción en un enlace metálico o los electrones que forman parte del enlace, lo que no son las partículas de la red per se, sino toda esa masa de electrones que hay en medio conformando el enlace. Y por último, nos escribimos un término que es el término de interacción electron-fonon o interacción electron-red, que es el que captura las interacciones no de partículas de la red entre sí, ni de electrones libres entre sí, sino de los electrones con la red, ¿de acuerdo? De los electrones libres con la red, la interacción electron-fonon. Y con estos tres, de alguna forma, hemos capturado la mayoría de la física, o la física más importante, desde luego, del sistema, dividiéndolo en tres tipos de interacciones. Partículas de la red entre sí, a lo que nos hemos dedicado en el tema tres, por cierto, esta parte del hamiltoniano, asumiendo que tienen una interacción armónica, primeros vecinos y todas esas cosas que ya hemos visto, y las consecuencias para las propiedades del sistema, electrones entre sí, y electrones con red. Bueno, lo dicho, la parte del hamiltoniano donde se explican las propiedades de las partículas de la red nos dio lugar a los estados fonónicos y a explicar cualquier tipo de propiedad que tuviera que ver con las propiedades vibracionales, con las propiedades relacionadas con dónde está la masa del sistema, por ejemplo, la temperatura, el transporte de calor, todo eso tiene que ver con las vibraciones de las partículas masivas del sistema. Eso son los modos normales, los fonones que vimos en el tema pasado. Pero tenemos todo este nuevo término dentro del hamiltoniano, donde están las interacciones electrón-electrón o la interacción electrón-fonón, que vamos a necesitar para poder explicar los estados electrónicos y, desde luego, las propiedades electrónicas. Esta es la parte nueva que vamos a estudiar ahora. Y ya os anticipo, vamos a empezar estudiando las propiedades electrón-electrón, la interacción electrón-electrón-electrón y las consecuencias que ello tiene. Y la interacción electrón-fonón la vamos a dejar para el final, ¿de acuerdo? Bueno, pues como ya vimos en el tema pasado, la forma, una manera de intentar explicar o intentar aproximarse a este problema de muchos cuerpos, muy complicado en física cuántica, consistía en tomar la aproximación de Born-Oppenheimer o aproximación adiabática, con la cual podíamos intentar deconvolucionar los electrones libres de las partículas de la red a base de darnos cuenta que, como los electrones son muy, muy, muy ligeros frente a las partículas de la red, que son muy, muy, muy masivas, los movimientos de las partículas de la red van a ser relativamente fáciles de seguir por el subsistema electrónico que, instantáneamente, se puede adaptar a la configuración que vayan adaptando las vibraciones de las partículas de la red. Entonces, la, la, digamos que intentamos explicar la dinámica de las partículas de la red con una energía en términos de un potencial armónico independiente del tiempo y pensamos que, bueno, que desde el punto de vista de esas partículas de la red, el subsistema electrónico, los electrones libres, los que puede haber, son como una especie de masa homogénea y constante que no cambia en el tiempo que rodea a las partículas y que, por tanto, no afecta mucho a la dinámica, ¿de acuerdo? De la misma forma, inversamente, que es lo que vamos a hacer ahora, vamos a ahora adoptar el punto de vista que verían los electrones del sistema, los pequeños electrones negativos y ligeros. Desde su punto de vista, el movimiento de las partículas de la red es prácticamente inexistente. Las partículas son muy lentas y muy masivas frente a los electrones que se mueven muy rápido y en cada momento del tiempo los electrones pueden reaccionar instantáneamente para acoplarse al movimiento de las partículas de la red y ver este subsistema siempre en equilibrio. Entonces, en la aproximación adiabática lo que podemos, vamos a poder determinar los estados del subsistema electrónico en el potencial de las partículas de la red que van a ver como estáticas, ¿vale? En cada foto, en cada momento del tiempo, los electrones tienen tiempo de adaptarse instantáneamente de nuevo al movimiento de las partículas y llegar al sistema de equilibrio, a la configuración de equilibrio, o sea, alcanzar siempre el estado estacionario. Ojo, por eso la aproximación adiabática se llama aproximación adiabática. Lo de adiabático no tiene nada que ver con el término en termo de que no hay intercambio de calor, no. Lo que quiere decir aproximación adiabática es que el sistema evoluciona suficientemente lento en el tiempo que cada uno de los estados intermedios que va alcanzando para ir de un punto a otro son estados de equilibrio. El sistema tiene tiempo, evoluciona tan, 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 tan lento que la sucesión de procesos que se van dando consisten en una sucesión de estados de equilibrio uno detrás de otro y los electrones siempre se adaptan para estar en equilibrio. Entonces podremos determinar los estados del subsistema electrónico dentro del potencial de estas partículas de la red que para ellos van a ser partículas estáticas en su posición de equilibrio periódicamente dispuestas y cargadas positivamente. Y esto es lo importante desde el punto de vista, desde la óptica del subsistema electrónico. Vamos a despreciar de momento los términos de interacción electrón-red, estos que están aquí, que recuperaremos más adelante porque son indispensables para explicar propiedades como por ejemplo el transporte electrónico, cuando los electrones fluyen bajo la presencia de un campo eléctrico externo aplicado al material y chocan con las partículas de la red, que duda cabe que habrá que tenerlo en cuenta. Pero vamos a ir por partes y entonces aquí es lo que nos vamos a dedicar al principio de este tema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues si os fijáis en el temario tal como está escrito en la guía docente y en los contenidos de este tema, están básicamente resumidos en esta transparencia. Vamos a empezar por intentar explicar la física de un solo electrón en esta especie de mar de partículas de red rodeado de los otros electrones y explicaremos lo que se llama la aproximación de un solo electrón que vamos a ver que nos simplifica bastante la vida. A continuación, si veis en la guía docente, tendríamos que hablar de bandas de energía y de la superficie de Fermi. Las bandas de energía en un sólido no es nada más que un reflejo de lo que sucedía en las moléculas. ¿Os acordáis cuando en el tema 2 explicamos la energía de cohesión y hablamos del enlace cristalino y cómo, por ejemplo, la molécula de H2, cuando dos átomos de hidrógeno se enlazan covalentemente, sus niveles 1S se dividen en dos, el antienlazante y el enlazante. O, por ejemplo, cuando creamos la molécula de metano, la CH4, cuando llegaban estos cuatro hidrógenos a enlazarse con el carbono, cada uno de los niveles electrónicos se dividían cuatro. O cuando hablábamos incluso de la estructura del diamante, como cada subnivel electrónico se dividía en una banda de niveles de energía infinitamente próximos, pero distintos. Ojo. Bueno, pues vamos a volver a hablar de eso aquí. Lo que pasa que he reorganizado un poquito el tema porque, bueno, tenemos que adaptarnos a las circunstancias que son y no bajar el nivel, pero sí en algunos momentos bajar la profundidad de que vamos a ver algunas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, este tema de bandas de energía y superficie de Fermín no lo vamos a ver ahí, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Antes de eso, quiero hablar del modelo de electrones libres y el modelo de electrones casi libres, que vamos a ver que consiste en que muchas de las propiedades del sistema, del subsistema electrónico, se pueden explicar cómo explicaríamos las propiedades de un gas ideal de electrones libres metido en una caja que es el sólido. Y, de hecho, incluso sin mucha interacción entre ellos, como las partículas de un gas ideal, ¿vale? Eso lo veremos ahí. Por supuesto, esta aproximación es ruda, en primer momento funciona, pero no nos va a servir para explicar todo y vamos a tener que empezar a meter las otras aproximaciones. Veremos el modelo de Hartley-Fock, la aproximación de fuerte libadura y acabaremos explicando los tipos de sólidos que existen en función precisamente de su estructura de bandas y del tipo de enlace que presentan, pero siempre desde la óptica de los electrones. Y, a continuación, lo que vamos a hacer bastante hincapié en este tema es en explicar las propiedades que dependen mucho del sistema electrónico. Obviamente, las más claras son las propiedades de conducción eléctrica. Hablaremos de electrones y huecos, de semiconductores, de resistividad, de efecto Hall y de semiconductores. Bueno, pues eso es un poco el resumen de lo que vamos a hacer. Ah, bueno, no sé, una cosa que sí que comentaremos en algún momento y aunque no está aquí directamente reflejado es que los electrones también contribuyen al calor específico un poquito, ¿vale? Hablaremos también de eso. Bueno, pues lo dicho, vamos a estudiar la aproximación de un solo electrón en primer lugar y no solo la aproximación per se, sino vamos a ver un poquito por qué necesitamos hacer esta aproximación, por qué de un solo electrón y cómo nos simplifica la vida a la hora de explicar la física del subsistema electrónico. Para esto vamos a volver un poco a la idea que hemos comentado hace un momento. Recordar que toda la física del sistema está capturada en el hamiltoniano y para el caso del sólido la podemos dividir en tres contribuciones. La contribución al hamiltoniano de las partículas de la red, la de los electrones y la interacción entre electrones y partículas de la red. Obviamente cada uno de estos tres términos va a depender de las coordenadas de todas y cada una de las partículas involucradas. El hamiltoniano de las partículas de la red va a depender de R1, R2, R3. Recordar, las R mayúsculas las hemos utilizado para denotar la posición de las partículas masivas de los iones de la red en todo el tema anterior. A continuación el término que describe la física de los electrones puramente independientes del sistema lo hemos llamado HE y este va a depender de las posiciones de los electrones que vamos a llamar con R minúsculas, R1, R2, R3, todos ellos. Y por último el término de interacción de electrones con red o electron fonon va a depender obviamente de la posición y de cada una de las partículas de la red y de los electrones y por eso ese hamiltoniano depende de todas las coordenadas. Cada uno de estos tres ya escribimos en su momento que tiene un aspecto como se muestra aquí. La contribución del hamiltoniano de las partículas de la red tiene la energía cinética de las partículas de la red y una energía de interacción entre partículas que es la que nos hemos dedicado a desglosar quirúrgicamente en el tema anterior asumiendo pues que es una interacción a primeros vecinos, una interacción de tipo armónico, hemos hablado de fonones y hemos capturado bastante bien la física analizando este término. Para los electrones de la red pasa una cosa parecida, el término del hamiltoniano que captura su comportamiento tiene un término de energía cinética y un término de energía potencial de interacción entre electrones de la red, o sea de electrones entre sí, no de electrones de la red, electrones libres, perdón, pero este es un término de interacción electrón-electrón y básicamente va a ser una interacción colombiana repulsiva y aquí está escrita para cada una de las partículas. Tenemos aquí las distancias entre diferentes electrones para cada electrón en la posición i, electrón en la posición j y sumemos para todos, lo multiplicamos por un medio para no duplicar interacciones. Y por último la parte del hamiltoniano que captura la física electrón-fonón o la interacción electrón-red, pues también va a ser una, en su momento la capturaremos con una energía potencial de interacción entre ambos que sumaremos también a toda la red. Pero lo que sí podemos hacer ahora es reorganizar estos tres términos y sumarlos para poder escribir el potencial completo del cristal con su término de interacción entre partículas de la red, el que ya estudiamos en el tema pasado sumado a las ñ mayúscula partículas de la red. A continuación en término de repulsión electrón-electrón que va a ser puramente colombiana, esta es la interacción que hay entre ellos sumada a las ñ minúscula electrones libres de mi sistema y por último en término de interacción electrón en la posición i con partícula de la red en la posición j sumada para todas las posibles configuraciones de electrones y partículas de la red, todos los posibles pares. De nuevo, este primer término ya lo conocemos y ya lo hemos desarrollado, nos da lugar a los estados fonónicos y nos ayuda a explicar toda propiedad relacionada con la masa del sistema como por ejemplo el cloro específico, las propiedades vibracionales en general y esto es a lo que nos tenemos que dedicar en este tema de ahora para poder entender la física del subsistema electrónico. Bueno, con este potencial y con este Hamiltoniano en general se puede escribir la ecuación de Schrödinger de la forma típica, aquí la tenemos y como lo que nos van a interesar son los estados estacionarios del sistema, lo que escribiremos es que la psi, esta función de onda que en principio es la función de onda de todas las partículas que constituyen el sistema, sean los iones de la red, sean los electrones libres, o sea todo el Hamiltoniano, la función de onda en sus estados estacionarios va a ser proporcional a la exponencial de e elevado a menos i h barra e por t donde e es la energía del sistema. Esta energía la podemos obtener obviamente de una ecuación digamos típica de h por psi es igual a e por psi donde psi es simplemente la contribución de los estados digamos la contribución espacial de tanto electrones como partículas de la red pero olvidándonos aquí de la componente temporal que no nos va a molestar en el sentido de que buscamos los estados estacionarios de equilibrio pero lo que sí es importante es que esta función de onda psi que aparece aquí va a tener un aspecto superposición de funciones de onda de partículas de la red que están aquí por funciones de onda de los electrones del sistema pero esta función de onda de los electrones del sistema y es a lo que íbamos con los comentarios que hemos hecho antes va a depender de las posiciones de cada momento de los electrones y de las posiciones de equilibrio de las partículas de la red recordar aproximación adiabática el subsistema B en todo momento el subsistema electrónico perdón B en todo momento que las partículas de la red están quietas en sus posiciones de equilibrio que es lo que denominamos aquí como A mayúscula tal como hicimos en el tema pasado. Bueno pues vamos a preguntarnos por precisamente la forma de estas funciones de onda electrónica y la energía de los subsistemas electrónicos de manera que lo que es la ecuación de que habría que resolver la ecuación de Schrödinger para el subsistema electrónico tendría que tener un aspecto como esto que está aquí debajo energía cinética de los electrones donde aquí ojo estamos sumando hasta desde desde en el índice mu desde 1 hasta 3 ñ porque tenemos ñ electrones y cada uno de ellos tiene un vector posición con tres componentes aquí fijaros que ya estamos derivando respecto de cada una de las tres componentes r1 r2 y r3 de cada vector r aquí está la energía cinética por tanto y aquí tenemos la interacción electrón electrón y la interacción electrón red bueno pues todo eso va a ser el hamiltoniano digamos que afecta al subsistema electrónico y por tanto esta parte del hamiltoniano por la función de onda de los electrones va a ser igual a la energía de cada estado de los electrones por la función de los electrones donde aquí r simplemente es un índice mudo un número cuántico del sistema que bueno pues valdrá lo que valga y ya lo vamos a ver pero lo importante es eso esas funciones de onda electrónicas dentro de la aproximación adiabática van a depender de la red de forma estática simplemente dependen de las posiciones de equilibrio de las partículas de la red y no de la evolución temporal de la vibración de las electrones bueno pues qué es lo que sucede que esta ecuación de schrodinger que en teoría ya la tenemos claramente definida y en teoría ya solamente hay que hacerla pues viene la segunda parte esa del problema la de si solamente hay que hacerlo tendríamos que resolver una ecuación de schrodinger para más de 10 elevado a 23 electrones interactuantes entre ellos que en en el marco o en el contexto de un potencial estático periódico y como os podéis imaginar sigue siendo un problema muy difícil de acuerdo son demasiadas partículas interaccionando entre ellas bueno pues para resolver este sistema este problema lo que vamos a tomar es lo que se llama la aproximación de un solo electrón de one electron approach en vez de considerar la física de nuestros más de 10 elevado a 23 electrones altamente interactuantes entre ellos moviéndose todos metidos dentro del mismo sólido lo que vamos a considerar o vamos a calcular es simplemente la física debido al movimiento de un solo electrón aislado pero metido dentro de un potencial efectivo que va a capturar dos contribuciones la primera la de los núcleos estacionarios positivos en sus posiciones de equilibrio y la segunda la de todos los demás electrones que incluyen obviamente los el resto de electrones libres del sólido y también los electrones de las capas cerradas que están alrededor de los núcleos que no participan en el enlace y este potencial efectivo va a ser independiente del tiempo para nuestro electrón único aislado con lo cual tenemos que considerar el potencial de una serie de partículas cargadas periódicamente distribuidas en una serie de posiciones de equilibrio estacionarias vale que son las partículas de la red esas partículas obviamente van a estar rodeadas de los electrones de las capas internas que van a apantallar la carga del núcleo bastante y por tanto cuando pensamos en la pinta que tiene la energía o más bien el potencial del sistema que lo hemos intentado pintar aquí pues imaginaros que tenemos el sólido le pegamos el corte por un plano por una fila de átomos que es lo que tenemos aquí pintados como partículas positivas los núcleos cada una de ellas va a crear un potencial que va a tener firma de forma de pozo alrededor de la partícula y obviamente la profundidad de este pozo tiene que depender de zeta el número atómico pero el problema que tendría esta vista es que si tenemos una carga positiva en cada posición de la red igual a zeta que es una carga muy grande nuestro electrón que estaría viviendo por el medio de este potencial sería muy fácilmente capturable por alguno de estos pozos en el sentido de que tendría una interacción electrostática fuertísima si pasa cerca de alguno de los núcleos se va a quedar pegado a esos zeta protones positivos y no va a haber nadie que lo despegue para evitar ese tipo de captura lo que tenemos es que nuestras partículas de la red en realidad no son solamente el núcleo pero incluyen todos los electrones de las cortezas que están alrededor en las cortezas cerradas las capas electrónicas cerradas que no participan en el enlace esos apantallan bastante la carga del núcleo y al final las partículas de la red los iones de la red son partículas cargadas sí pero con unas cargas un poquito más débiles con lo cual tenemos un potencial periódico pero débilmente periódico dentro del cual los electrones libres sí que van a poder residir sin ser capturados por nadie digamos entonces este es un poco el dibujo de energía potencial que vamos a considerar un potencial periódico de partículas cargadas positivamente en posiciones de equilibrio pero con no con demasiada carga y por supuesto las superficies del cristal que están pintadas aquí aquí lo que tenemos es la coordenada espacial x aquí tenemos nuestra serie de partículas aquí le he pegado un corte para para representar que ahí en medio tenemos todas mis ñ partículas de la red de acuerdo que no podemos pintar pero y aquí tenemos las superficies del sólido donde tenemos una si pensamos en la representación energética lo que tenemos es una barrera de potencial bastante bastante alta no es infinita en el sentido de que si aplicamos suficiente energía a un electrón lo podemos extraer del sólido y de hecho esta energía que hay que aplicarle pues se llama la el nivel de vacío la energía de vacío que obviamente es muy grande porque si no escaparían todos los electrones vale pero bueno esto va a ser un poco la idea del potencial que vamos a en principio intentar utilizar para nuestro un solo electrón que está digamos viviendo en este contexto vamos a despreciar interacciones electrón-electrón que no se puedan representar como un potencial local alrededor de cada electrón de este tipo por ejemplo cosas que vamos a despreciar de momento es la interacción de intercambio las correlaciones electrónicas a largo alcance y estas bueno de momento no el por ejemplo el intercambio electrónico no nos va a permitir explicar todavía el magnetismo porque porque es necesario vale la integral la integral de intercambio que hemos hablado ya en algún momento para para explicar el apareamiento de espines si se ponen paralelos y se ponen antiparalelos entonces tendremos que recuperar en algún momento esta parte de la física que estamos despreciando vale las correlaciones también van a ser muy importantes para otra serie de propiedades y también por ejemplo para la superconductividad pero eso ya lo veremos los fenómenos correlativos de momento vamos a pensar que nuestro simple nuestro electrón aislado se mueve en un potencial efectivo consistente en unas partículas positivas periódicamente distribuidas y luego el resto de los electrones de la red van a ser como una densidad electrónica constante que está alrededor de nuestro electrón vale entonces de esta forma con esta asunción resolveremos la ecuación de Schrodinger para un solo electrón y esta es bastante más fácil obtendremos los estados cuánticos electrónicos en este sistema de un solo electrón y claro como luego sabremos que en realidad no hay solo un electrón pero hay 10 elevado a 23 electrones libres a su alrededor lo que iremos es estos estados cuánticos de un solo electrón los iremos llenando de uno en uno vale para con todos los demás electrones para constituir lo que es el subsistema electrónico completo lo que sí que vamos a conservar ojo porque eso no hay otra forma de hacerlo es el principio de exclusión de Pauli los electrones son fermiones no puede haber dos electrones en el mismo nivel de energía esto no puede ser con lo cual calcularemos lo dicho los estados de un solo electrón en este tipo de potencial e iremos metiendo todos los demás electrones en esos estados para llenar el sistema completo lo que en primer lugar vamos a estudiar en la próxima clase en este sistema entonces es es básicamente lo que se llama el modelo de electrones libres que es incluso una simplificación todavía más allá del modelo de un solo electrón que va a consistir en que todos nuestros electrones que están en ese gas de electrones en esa densidad constante no interactúan entre ellos y de hecho lo que tenemos es todos los electrones libres metidos en una caja que es el sólido con este potencial de partículas de la red pero al no interaccionar entre ellos se van a comportar más o menos como un gas ideal de acuerdo entonces vamos a ver qué tipo de propiedades podemos explicar con este modelo a efectos prácticos el modelo de electrones libres lo que va a consistir es en sustituir ese potencial cristalino real constituido por las partículas de la red espaciadas periódicamente por una caja de potencial digamos constante donde voy a meter todos mis electrones que no interactúan entre ellos tendremos que eso sí mantener la validez del principio de paul y lo dicho cuando calculemos la energía del sistema iremos metiendo los electrones luego de uno en uno en los estados que salgan suponiendo por supuesto que el número de electrones total n no cambia vale es un sistema de partículas constantes y así tenemos nuestra primera aproximación al estado electrónico del sólido bueno pues esto va a ser nuestra primera clase del tema de electrones es una breve introducción pero muy importante porque lo que sí que quiero que os quede claro son los parámetros mentales con los que nos vamos a mover para calcular los estados electrónicos del subsistema electrónico de nuestro sólido de nuevo nosotros sabemos escribir la ecuación de schrodinger del sistema electrónico sí por supuesto en teoría está todo planteado el problema es que no sabemos calcular la solución ni siquiera de manera analítica porque tenemos demasiadas partículas y que interaccionan demasiado entre ellas es una física de muchísimos cuerpos muy 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 complicada entonces dentro de la aproximación adiabática en la que de momento ya nos vamos a olvidar de los del subsistema de partículas de la red porque nuestros electrones lo ven como si fuera un sistema estático y simplemente se adaptan a los movimientos de las partículas de la red tan rápido que en cada momento del tiempo la posición de las partículas de la red no es muy importante vamos a simplemente estudiar los niveles de energía la dinámica a las funciones de onda de nuestros electrones libres y de nuevo esto va a ser muy importante para explicar las propiedades de los metales así que nos vamos a la otra punta del espectro estábamos en el infrarrojo pues nos vamos a la ultravioleta de acuerdo el próximo día vamos a hablar del modelo de electrones libres per se vamos a hacer los cálculos necesarios para encontrar los niveles y vamos a estudiar la densidad de energía la densidad de de estados energéticos hablaremos de la superficie de fermi y por cierto si alguien pregunta por dónde puede venir esto bastante bien no lo voy a seguir en principio por el ascroft porque se mete un poco en demasiado embolado y por suerte por desgracia tenemos que que simplificar un poco el nivel que no quiere decir bajarlo para que de manera online no presencial yo piense que podéis seguir la asignatura la mayoría de vosotros vale entonces en gran medida lo que vamos a hablar es lo vamos a ver por el kit vale en el kit tenemos un tema que en mi edición es el tema 7 donde habla del gas de fermi los electrones libres esto es a lo que nos vamos a dedicar en las próximas dos o tres clases a estudiar los niveles energéticos y la densidad de estados del gas de electrones libres en una dimensión hablaremos un poco de la distribución de fermi dirac que es la que sigue los electrones la capacidad calorífica del gas de electrones para añadir un poquito de interacción a nuestros fonones que no nos podemos olvidar de ellos para siempre de acuerdo y hablaremos un poquito de estas propiedades vamos a seguir bastante por aquí y luego hay alguna cosa que la voy a mirar por el libro de ivaz lo que pasa que cuando haga eso os subiré unas páginas en el pdf al campus virtual porque ese ya así que quizá no lo tenga todo el mundo vale bueno pues nada en esto quedamos en unos días os subo la siguiente clase de acuerdo venga cuidaros un saludo